Música Como flor de primavera, como flor de primavera, con un mar y gozapán, que lo escuche bien quien quiera, que bueno que es el imán, cuando le toca a cabrera. Música Voy a llevar mi protesta, voy a llevar mi protesta, y ahora toco a la guitarra, pero aquí la verdad está, yo tenía ganas de fiesta, pero tú no querías barra, ni lo debo de aclarar. Música 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 Música